El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que el gobierno acata el fallo de la Corte Constitucional, pero advirtió que el debate sobre la adopción por parte de las parejas del mismo sexo debe continuar. Cristo reiteró que el gobierno respeta la decisión. Nosotros respetamos y acatamos esa decisión de la Corte Constitucional, que se ha adoptado hoy por las mayorías de la Corte. Creo que en ese tribunal constitucional claramente hay dos posiciones distintas. Sin embargo, dijo que el debate se mantendrá y que es importante que llegue al legislativo por la democracia del país y de manera abierta y franca. Todos estos debates son muy importantes que por la democracia de este país, por la sociedad, se den en el Congreso, en un tono de respeto, con una actitud constructiva de mirar cómo garantizamos derechos a la igualdad. Respecto al referendo que promueve la senadora Vivian Morales, dijo que respeta su posición, pero que no la comparte, pues el país debe avanzar hacia la no discriminación de parejas del mismo sexo.